...que es tan linda como esta... Queridos amigos, muy buenas noches. A quienes tienen la satisfacción de acompañarnos aquí en el Teatro Municipal en Caracas, a las millones de personas que en Venezuela siguen con vivo interés la expectativa de descubrir esta noche quién será la nueva soberana de la belleza nacional y también a las decenas de millones de personas que en el exterior también les llega la emoción del Miss Venezuela. Esta noche podría decirse que es una de esas noches prevista para las grandes celebraciones, no tan solo por el hecho yo de sentir un gran orgullo de haber realizado el certamen de Miss Venezuela como anfitrión durante 16 años consecutivos, sino también que en un escenario como este he visto coronar a muchas, muchas reinas de belleza de nuestro país que posteriormente dieron honra, brillo y nombre al gentilicio venezolano en los más apartados rincones de la tierra. Muchas de ellas ganaron, otras estuvieron a punto de hacerlo, pero en ningún caso la presencia de la belleza venezolana fue desapercibida, fue ignorada. Por eso quisiera comenzar esta noche rindiendo un especial homenaje, una celebración que nos llene de orgullo, de júbilo, de tantas noches llenas de ilusión, de belleza y de triunfos. Pero me gustaría hacerlo de una manera muy especial. Hace siglos, muchos siglos, la presencia de una reina era recibida con una fanfarria como esta. El nuestro es un país que gracias a un pasado que debe enorgullecernos a todos, nunca ha sido una monarquía, porque la única monarquía que se ha impuesto sobre nuestro pueblo es la monarquía de la belleza venezolana. En ningún país del mundo, en ningún certamen de este tipo, ninguno de ellos ha producido tantas y tantas reinas como el récord que ostenta el certamen, que es orgullo también del país y que lleva nuestro propio nombre, el certamen de Miss Venezuela. Por ello, a lo largo y ancho de nuestras costas, desde los Andes hasta las selvas de Guayana, desde los llanos hasta el bullicio de nuestras ciudades, nuestra tierra siempre ha sido, en verdad, gracias a Dios, rica, amplia, generosa para quien le trabaja. Nuestra gente realmente maravillosa. Y nuestras mujeres, nuestras mujeres tienen una clase, una categoría que ustedes conocen tan bien como le conozco yo. Por ello, quiero que me acompañen a honrar a esa interminable lista de reinas, las más bellas reinas de la tierra, las reinas que Venezuela le ha dado al mundo. Y aquí las vamos a recibir. Nos hubiera encantado tenerlas a todas ellas aquí. Pero esta representación es muy, pero muy importante. Yvonne Baleachi, Miss Hawaiian Tropic Internacional, 1986. Vulvia Torres, Miss Costa Internacional, 1986. Paola Ruggeri, Miss Suramérica, 1983. Carmen María Montiel, Miss Suramérica, 1984. Rudi Rodríguez, finalista en el Miss Mundo, 1985. Nina Sicilia, Miss International, 1985. Silvia Martínez, Miss Suramérica, y Miss Venezuela, 1985. Susana Twim, una leyenda de belleza en nuestro país. Miss Mundo, 1955. Pilín León, Miss Mundo, 1981. Astrid Carolina Herrera, Miss Mundo, 1984. Y finalmente, Irene Saez, Miss Suramérica, y Miss Universo, 1981. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! Buenas noches! Aplausos. ¡Aplausos! Aplausos. 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 de aquella noche tan linda como esta. La vida me ha enseñado que si bien lo importante es competir y triunfar, también lo es el reflexionar y el trazarnos metas. Vivimos situación de crisis mundial, hay hambre, hay injusticias y guerras. Y ser la representante de la belleza de Venezuela ante el mundo es más que posar y decir frases bonitas, es mucho más. Es llevar la imagen de un país ante el mundo, de su gente, de la mujer que trabaja y lucha y da pasos firmes para un futuro mejor. La tarea no es fácil, hay que prepararse, hay que luchar, hay que estudiar y trabajar con dignidad y ser sensibles ante las situaciones que nos rodean. Hoy me siento muy emocionada y me siento orgullosa de haber aportado mi grano de arena al mundo, llevando en mis manos y en mi mente a mi país. A la muchacha que esta noche será Miss Venezuela, les doy mis felicitaciones. A todas ustedes, mi amistad y a ustedes todo mi cariño. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.